Hola alternos, mi nombre es Miguel y esto es el examen final. En el programa de hoy les presentaremos a los dos pilotos oficiales del autódromo de May. Vamos a ver. En una atmósfera cálida y familiar nos recibió Miguel Riva de Negra, autor del blog El Autódromo de May, ex alumno de la Universidad de San Martín de Porres y ex alterno. Para hacer, mediante una conferencia de prensa, la presentación de sus dos pilotos oficiales, quienes representarán al portal en la temporada de Autocross 2013, que tuvo su primera fecha el domingo 7 de abril y terminará en el mes de noviembre. Ahora nos estamos acá reunidos para, bueno, para presentar a los primeros pilotos oficiales del autódromo de May. En esta vez estamos contando con el apoyo de los pilotos encorridos representando al 80 Motoclub, un club que siempre me ha apoyado desde que comenzáis. En esta vez, Martín Yataco, que va a estar corriendo en esta oportunidad con su Toyota y Gonzalo también, Espinoza Arena, que también con otro Toyota. Los dos Corolla y MR2 están acá dispuestos para dar lo mejor. Agradecerte la confianza, el apoyo, la oportunidad de poder participar oficialmente con el autódromo. Sé que este 2013 se viene muy bien para el autódromo. Sé que hay mucho entusiasmo con ustedes y la verdad que es muy contento de participar. Además de agradecer el apoyo, en realidad es un año en el que todos vamos a crecer juntos, estando con tu blog o con nosotros como pilotos. Se vienen bastantes premios. Me espero este año otra vez un código para ambos. Muy agradecido con ellos y con todos los que siempre me están apoyando. Así conocimos uno de los pilotos, Martín Yataco, quien de manera divertida compartió con nosotros sus anécdotas que iban desde su primera experiencia en el autocross hasta sus expectativas para el 2013. Yo empecé en el año 2008. Corrimos con el 80 por otro club, empezamos a hacer track day. Kiko Seid nos invitó a participar, nos ayudó a organizar también nuestro primer track day que le hicimos en el León Dormido. Y ahí empezó, empezó la adicción a la autocross, empezó la adicción a mejorar el carro, a empezar a competir. Mi primera carrera de campeonato fue, la verdad que es muy emocionante. La primera vez que participaba oficialmente en un campeonato organizado por una federación, por un club formal, por así decirlo. Y ya en la práctica, ya la gente se te da cuenta que iba ya a ganar. Hay un gran trabajo de los organizadores de Caneport. Ellos tratan de contactar a la mayor cantidad de gente, de pilotos. Que esos pilotos pasen a otros pilotos también. O sea, también va por cuenta de nosotros traer más gente, ¿no? Así que este año es el mínimo repetido. Gonzalo Espinosa conduce un Toyota MR2. El piloto nos dejó muy en claro que este sería el año del Autódromo de Mayo. Empezamos como club hace, desde el 2008, con track days que hicimos propios, ¿no? Del 80 Motos Club. Hicimos dos track days y luego estuve participando esporádicamente de los campeonatos de Caneport y de sus track days antes. Yo llegué en realidad cuando el carro que tengo actualmente, el Toyota Marrelof del 98, tenía tres días de habermelo comprado. Y obviamente no sabía manejarlo. Llegué a la fecha, ¿no? Y gané mi fecha. Entonces es algo que te queda marcado. Sí me gustaría que haya mayor cobertura, no solo mediática, sino mayor interés de los pilotos por correr. Porque mientras más competencia y es mejor, incluso si es para todos. Miguel también habló con nosotros y nos contó más acerca de su sitio web, que celebrará su tercer aniversario en mayo. Bueno, en este día le inicié un día, estaba, se me ocurrió, vi que otras personas tenían un blog. Entonces decidí probarlo, ¿no? Probé con un blog que era Deporte. Intenté descubrir diferentes deportes, de ahí vi que no me escribió. Y entonces conocí un poco más de este tema de los blogs. Entonces ahí decidí meterme con todo y enfocaré con ese que era el autódromo, que el nombre vino de un curso de diseño publicitario que yo en la universidad, que nos pidieron crear los logos y desde ahí comencé con ese y mantuve el nombre. Creé el blog y, bueno, ahorita ya en mayo cumple tres años. Bueno, mis expectativas han ido creciendo cada año, ¿no? El primer año, bueno, tuve la idea de tener este... que sea conocido, al menos. Y bueno, para este año he comenzado con esta presentación de dos pilotos y amigos míos, que esto me va a servir para que el blog también tenga mayor difusión y posteriormente ya hacerlo más formal. Bueno, amigos del Terno, no se olviden de visitar siempre la página web alternotv.com y las redes sociales que cada vez siguen creciendo. Este gran grupo de alumnos, de humanos, de amigos, que son una familia y que siempre están ahí apoyándose entre todos. Y hasta ahora me apoyan a mí que soy un exalterno. Bueno, Ternos, espero que les haya gustado el video. Y no se olviden de visitarnos en nuestra página web www.eltermotv.com www.atradaciononline.com Y seguirnos en nuestras cuentas en Facebook, Twitter, Google Plast, Pinterest. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta luego.